El jefe de la policía de Chontales, comisionado mayor Douglas Antonio Delgado Madriz, presentó a Samuel Antonio Miranda como el supuesto autor del delito de daño físico y maltrato animal, hecho ocurrido en Acoyapa y que se viralizó en las redes sociales cuando el capturado arrastraba con su camioneta un perro. Como resultado de la investigación, la policía nacional determinó que los hechos ocurrieron en el municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, que el autor es el sujeto Samuel Antonio Miranda González, de 41 años de edad, quien conducía la camioneta marca Jalúz con la toateada placa M313359 de su propiedad. El sujeto Samuel Antonio Miranda González fue detenido por la policía nacional y trasladado a la delegación policial de Juventud de Chontales. Samuel Antonio Miranda González expresó su compromiso de no volver a incurrir en este tipo de conducta. Samuel Antonio será remitido a las autoridades correspondientes y el mando de la policía de Chontales le suspendió su licencia de conducir por un periodo de tres meses, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!